MÚSICA Amigos míos, amigos de Taller Actual, ¿cómo están? Les cuento que hoy tenemos un programa imperdible. Tenemos consejos, recomendaciones, informes técnicos y muchísimo más. Si les parece, veamos algo de todo este contenido en este pequeño avance. Ahí va. Amigos, ¿cómo están llevando este invierno 2017? Acá, para ir calentando motores, les cuento que tenemos infotécnica de la mano de RM, LOX, LAM y Gates. Empresas de primera línea que nos recomiendan y aconsejan sobre sus respectivos productos. Y hay más de la Autopromotec 2017. Así que quédense ahí, que esto comienza cargadísimo de información. RM con su amplia trayectoria fabrica resortes de calidad, elaborados con inmejorable materia prima y además con controles durante todo el proceso de producción. En esta nota, vamos a conocer el detalle RM. Mirá. Hola amigos de Taller Actual TV. Mi nombre es Marcelo Ambroa y soy el gerente comercial de RM Resortes. Hoy estamos en nuestra planta para hablar sobre el momento oportuno de un cambio de resortes. Los resortes de un vehículo deben controlarse cada 50.000 kilómetros. Asimismo, aunque no note cambios en su vehículo, reemplace los resortes cada 80.000 kilómetros máximo, dado que un resorte fatigado puede presentar una apariencia idéntica a la de un resorte nuevo sin tener, no obstante, la misma capacidad de reacción dinámica. Los beneficios de cambiar un resorte en el momento preciso son, fundamentalmente se evitará accidentes. Con los resortes en buen estado trabajan mejor los amortiguadores y eso hace que los neumáticos de su automóvil se adhieran mejor al piso y tengan un menor desgaste. También se podrá verificar que las ruedas se mantienen alineadas por más tiempo. ¿Cuándo se deben sustituir los resortes? Básicamente, cuando haya desgaste o rotura de los topes de goma de la suspensión. Cuando haya desgaste prematuro de los amortiguadores, rótulas, extremo dirección y bujes. Cuando el vehículo tienda a abrirse cada vez más al tomar una curva. Cada vez que se agregue un accesorio al vehículo, que modifique su peso. Cuando el vehículo esté inclinado o bajo. Cuando se verifique el desgaste de la banda interna de rodamiento de los vehículos. Cuando haya numerosos puntos de óxido. Cuando sean visibles espiras rotas o se encuentren marcas de apoyo entre sí. Cuando haya desgaste acelerado de los bujes de las parrillas, brazos oscilantes o brazos de control. Y aunque no note cambios en su vehículo, debe reemplazar los resortes cada 80.000 kilómetros máximo. Es importante tener en cuenta que los resortes en mal estado afectan directamente la seguridad de los ocupantes y performance de su vehículo. Bueno amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad. Y para más información acerca de nuestros productos, pueden visitar nuestra página web www.resortesrm.com y nuestras redes sociales. Muchas gracias a la gente de Taller Actual TV por visitarnos una vez más. Representantes de LOX nos brindan información de primera mano de uno de sus productos que seguramente tenés presente en tu trabajo cotidiano. LOX, otra de las empresas, amigas, de Taller Actual. ¿Lo vas a perder? Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión nos encontramos presentando nuevos productos de la línea LOX. En esta ocasión estamos presentando reparador de neumáticos, o lo que más comúnmente se lo conoce como infrarreparaneumáticos. Es apto para todo tipo de neumáticos con o sin cámara. Es muy sencillo de usar y es apto para tenerlo en el baúl del vehículo. Las propiedades del producto hacen que sea muy versátil. El producto está hecho a base de lácteos natural y sella por capilaridad de dentro hacia afuera del neumático. No ataca ningún tipo de goma, ni plástico, ni pintura. El modo de uso del producto es muy sencillo. Se coloca la válvula del neumático en posición horizontal, se enrosca el pico del accesorio y se infla el neumático oprimiendo el pulsador del aerosol. Una vez aplicado el producto e inflado el neumático, circular con el vehículo durante un lapso de 5 minutos a muy baja velocidad para que el componente bañe todo el interior del neumático y vaya sellando la fisura provocada por la pinchadura. Para tener más información de estos y otros productos de la línea LOX, puede visitar nuestra página web www.locks.com.ar ¡Gracias! 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 Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor Eficiencia en el motor y menores emisiones Con Infinia Diesel No solo parece que anda mejor Anda mejor FASTIX Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información Ingrese en www.fastixaltatem.com.ar BBK Design Mobiliario metálico para ambientes de trabajo Los daños que puede producir en el sistema La utilización de una correa inadecuada o de mala calidad Pueden resultar muy onerosos Utilice Gates El nombre más confiable del mundo En correas y mangueras automotrices Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan Vos también Raybestos Sponsor oficial del Top Race En discos y pastillas para freno Mirá que Taller Actual recién está comenzando Y tenemos mucho, pero mucho más Para ofrecerte a vos y a todos los participantes De la postventa automotriz No te vayas Volvemos con más de la Autopromotec Y con mucha luz junto al AM Ya regresamos Auspiciaron este bloque Wobron Fram SKF Todo lo que necesitas para tu auto Es la aplicación más completa Y a la que pueden acceder todos los automovilistas Desde cualquier lugar del país Vas a encontrar también importantes promociones Descuentos exclusivos Tips y mucho más Para mi auto La app de Grupo Faros Tenemos más Del Autopromotec 2017 No te lo podés perder Mirá Soy Antonio Elía El presidente de la Facultad Autopartista Una vez más Nos encontramos en otra feria Estamos visitando en este caso La Fiera de Boloña Y buscando Distintos proveedores alternativos Y para ver dónde va Europa En la Argentina ya llegó la Euro 5 Es una realidad Y ellos Tienen mucha experiencia Entonces Buscando nuevos Proveedores Y nuevas tendencias Lo que es a nivel distribución Ellos ven a Sudamérica Como un futuro Cliente Y desarrollo de mercado Conociendo nuestra flota Ven una nueva posibilidad Eso de incursión de mercado En la Argentina A mí me impresionó El nivel de equipamiento De talleres que tiene Argentina realmente tiene Tiene que cambiar a nivel taller El taller El taller tiene que volver a tomar A modernizarse Y a estar muy atento Que del Euro 5 al Euro 7 No va a haber alternativa Y todos los vehículos Que están llegando a Argentina Son Euro 7, Euro 5 Están por software modificado Pero va a costar mucho Con el equipamiento Que hoy tenemos en los talleres nuestros Adquiriendo el equipamiento La capacitación va de la mano Pero realmente Los talleres argentinos Nos estamos quedando en Euro 3 Y necesitamos apostar al equipamiento Yo en el mercado argentino Yo lo veo Que está en crecimiento Hay una renovación Muy importante Y estos créditos Han cambiado la flota Vuelve a cambiar de mano El usado Y la gente Está queriéndolo mantener No dejando caer Sus vehículos Porque saben que es muy caro Después de la reposición LAM y su línea de productos En detalle Y con muchas novedades Acá En el taller actual ¿Lo querés ver? Mirá Una vez más LAM nos presenta Novedades imperdibles Para el segmento De iluminación automotriz El líder en ópticas y faros Lanzó al mercado El kit de antiniebla Para EcoSport Es la primera alternativa De calidad disponible En el mercado nacional Para uno de los SUV Más populares Los kits son de gran importancia Para este tipo de vehículos Porque proporcionan al vehículo Un espectro lumínico Y campo de visión superiores Ante contextos De escasa visibilidad El faro de EcoSport Como toda la línea De auxiliares LAM Está disponible En su versión kit Con todos los componentes Requeridos para ser instalado Rejillas Tornillería Cables Teclas Y perillas Relay Y lámparas De alta calidad El kit de EcoSport Aplica a su vez A otro de los vehículos Fuertes de Ford Nos referimos a La Pickup Ranger En su versión 2004-2009 En este caso Con los componentes Específicos Para dicho modelo LAM recomienda La instalación De sus kits De faros auxiliares Por personal Idóneo Y especializado Utilizando siempre El herramental adecuado Para este tipo De procedimientos Y siguiendo Las normativas De seguridad necesarias Garantizando así El correcto funcionamiento Del producto Y del vehículo Para más información Ingresa a www.opticaslam.com.ar Regístrate Y hace tus pedidos De la forma Más simple Y rápida Nuevo Citroën C4 Cactus Be different Citroën Launch X431 Diagnóstico electrónico Automotriz Multimarca Launch Argentina Distribuidor oficial www.launchargentina.com Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía GESCHER Para motores diésel Walter Todo para suspensión Freno Y embrague De vehículos Nacionales E importados Ventas por mayor Y menor Querer Poder Hacer Nueva Vito A la medida De tu trabajo Mercedes-Benz Vans Accesorios Argentinos Fábrica de parrillas Y accesorios adaptables Para el rubro autopartista Presenta El siguiente lanzamiento Más información En www.expoyer.com.ar LAMTE trae la más alta calidad En ópticas y faros auxiliares Para el automotor Faro auxiliar con herradura Para palio 2008-2010 Punto desde el 2007 Y uno desde el 2010 Más información En www.opticaslam.com O en nuestras redes sociales Quédense ahí Que acá hay más Más taller actual Y más información Para tu profesión Recuerden bajar en sus celulares La app para mi auto Para tener en la mano Todo lo que necesiten De productos Y servicios automotrices Ya volvemos con más Taller actual Auspiciaron este bloque Turbodina Desde 1968 Cuidando su motor Con productos genuinos Power Engine Partes de motor Yarmetal Fábrica y distribución De línea Completa de embragues Gates acá Presente En taller actual Y para vos Gates Lo vemos Comparativa de tensores Con resortes De sección circular Versus Los de sección plana Los tensores De correas De alta calidad Poseen características Constructivas Determinadas Que aseguran El correcto Tensado De la correa En el sistema Durante toda su vida útil Y sin emisión De ruidos Ni atascamientos Más allá Del rodamiento Propiamente dicho Hay dos elementos Que conforman Al tensor Que son muy importantes Y de especial cuidado El resorte Y el sistema De amortiguación Existen dos tipos De resortes Utilizados En la construcción De tensores Los resortes planos Y los resortes De sección circular En el caso De los resortes planos Se trata De una lámina Enrollada Hasta obtener La precarga Necesaria Para dar la tensión A la correa Esta característica Hace que Entre cada vuelta Del resorte No haya demasiado Espacio entre sí Lo que con el tiempo Lleva indefectiblemente A la producción De rozamiento Y consecuentemente Ruidos Y atascamiento Del mecanismo Esto último Compromete seriamente A la fuerza Que ejerce Sobre la correa Muchos de los tensores De resorte plano De reposición Carecen de amortiguadores De impacto Esto significa Menor vida útil Más vibración Más ruido Y patinamiento De la correa Algunos fabricantes De tensores De resorte plano Colocan un papel De baja fricción Entre las vueltas Del resorte Para reducir El nivel de ruido Y abaratar Los costos De producirlos Con un adecuado Amortiguador Esta relativa Mejora Reduce El rozamiento Hasta que dicha Lámina Comienza A deteriorarse Produciendo Un calentamiento Que resulta En la pérdida De efectividad En la absorción De los impactos De carga Mayor producción De ruidos Y mayores posibilidades Que el resorte Tensor Se trabe Que es una De las causas De falla Más frecuentes En sistemas De transmisión De potencia El continuo Desgaste De la lámina Antifricción En contacto Con el resorte Provoca La erosión De la misma Como así También Facilita La creación De óxido En el caso De resortes De sección Circular Al tratarse De un alambre Espiralado Y no tener Contacto Entre espiras No se producen Vibraciones Ni ruidos Por no haber Rosamiento Durante la compresión O expansión Del mismo Los resortes De torsión De sección Circular Son los elegidos Por los fabricantes De equipo Original Por su suave Y silenciosa Operación En aplicaciones Automotrices El mecanismo De amortiguación De este tipo De tensores De resorte De sección Circular Absorbe Los impactos De carga Proporcionando Gran estabilidad En la operación Los avanzados Sistemas De amortiguación Brindan Confiabilidad Durabilidad Y una óptima Performance En un sistema De transmisión Que absorbe Los impactos A la vez Que mantiene La estabilidad Del tensor Los tensores Sin sistemas De amortiguación De impacto Se desgastan Más rápidamente Generando Reemplazos De correas Y tensores Más frecuentes O mucho peor La rotura De alguno De los elementos Del sistema Gates Fabrica Solamente Tensores Automáticos De correas De resortes De sección Circular Con sus Mecanismos De absorción De impactos Para cumplir Con las exigencias De calidad Que requieren Los fabricantes De vehículos Los daños Que puede Producir En el sistema La utilización De elementos De mala calidad Pueden resultar Muy onerosos Utilice Gates El nombre Más confiable Del mundo En correas Y mangueras Automotrices Ahora la batería premium Te lleva sin cargo El tester Con impresora Cromosol Número 1 En autopartes Policote A turbo Protección Antifricción Para motores Diesel y nafta Con y sin turbo Soluciones Para que su cliente Solo se ocupe Del placer Del placer De conducir Locmar Componentes De suspensión Y dirección www.locmasuspension.com.ar Mis amigos Llegamos al final De esta media hora Pero nos quedó Muchísimo material Por eso Como les digo Siempre Los voy a estar esperando Dentro de 7 días Para compartir Juntos Una nueva emisión De Taller Actual Que tengan Una muy buena semana Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!